A través del arte, instalaciones interactivas, espacios inmersivos manejados por inteligencia artificial y performance híbridos online, la exposición, dispositivos visuales, reestructurar lo posible, hace una reflexión sobre la forma en cómo vivimos y convivimos con la tecnología. Justamente hacemos una reflexión sobre qué es la tecnología y cómo nos vinculamos socialmente con ella. Creemos que a partir del arte también podemos cambiar este tipo de relaciones y a su vez reestructurar lo que se considera posible. La muestra se encuentra integrada por Rutinas, Prototipos y Acción de Ariadna Sánchez Arca de Gabriela Reyes La Casa de la Once Ficciones y Instrucciones De Laura Luna y Anaíf Bojor Y Desplazamientos de Citlal y Hernández Hay algunas que apelan más justamente a la memoria, cómo interactúa la tecnología, las fotografías, de cómo almacenamos nuestros propios recuerdos. Está también la idea de cómo nos relacionamos con nuestro ente digital. Dispositivos visuales Reestructurar lo posible estará abierta al público del 18 de junio al 14 de agosto de 2022 en la Galería Manuel Felguérez y foros del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Asimismo, dentro del sitio web del CENART se puede consultar más información sobre los procesos de investigación y producción que realizaron las artistas para la creación de sus piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!